Hermanos, Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, la vida ilumina a tu vida, su canal de la vida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad contenido en la filiación divina. Un saludo cariñoso, hermanos y hermanas, para todos ustedes que dedican este espacio de su tiempo para estar con nosotros, aprendiendo de Jesús y María, los instructores en esta escuelita de espiritualidad, sobre la filiación divina, luz, paz, bendiciones, paz, paz al corazón de cada uno de ustedes, que esa paz llegue al corazón de cada miembro de su familia. Y trabajando por reproducir el hogar de Nazaret, donde todo era luz, paz, amor, armonía, diálogo, verdad, lealtad, y donde el cumplimiento de la voluntad del Padre era el núpio convergente, el centro convergente de la familia de Nazaret, el cumplimiento de la voluntad del Padre. Jesús, centrado en la voluntad de su papá, María, centrada en la voluntad de su papá, y José, centrado en la voluntad de su Padre, Dios. También nosotros, hermanos y hermanas, centrarnos en la divina voluntad. La humanidad se deshumaniza, se desconecta, en la medida que se desconecta de la voluntad del Padre. Todos los males morales que vemos en la sociedad, en las relaciones con los demás, hermanos y hermanas, tienen como fondo, como causa, la desobediencia a Dios. Dios dice no matar, no matar, no matar a nadie, no adulterar, no fornicar, no robar, no mentir. Dios nos habla de la oración, hay que orar. Dios nos habla del servicio, hay que servir. Dios nos habla de la humildad, hay que vivir en la humildad, dejar esa soberbia, esa jactancia, ese orgullo. Hermanos y hermanas, humanicémonos, y nos humanizamos la humildad que imitamos al ser humano más perfecto que ha tenido la humanidad, Jesús, el camino, la verdad, y la vida. Bien, hermanos y hermanas, jueves, jueves eucarístico, jueves para hacer más consciente el compromiso de la adoración perpetua. Trabajemos, hermanos y hermanas, para que esto sea una realidad, para que vayamos instaurando la adoración perpetua en las parroquias, instaurando la adoración perpetua en las capillas, que en cada parroquia de la República Dominicana haya adoración perpetua, que los templos estén abiertos, hermanos y hermanas, que encontremos siempre un refrigerio, un oasis donde podamos respirar en medio de esta selva, de tanto ruido, de tanta violencia, que encontremos un brejero, un oasis, un lugar donde se respire la paz de Dios. Y ese lugar debe ser la iglesia, un templo católico, iglesias abiertas, sagrarios acompañados, y el mundo será diferente. Iglesias abiertas, sagrarios acompañados, y el mundo será diferente. Hoy jueves tenemos un hermoso texto de Juan 5, 31 al 47. Juan 5, versículos 31 al 47, el evangelio de hoy. Que tengamos, hermanos y hermanas, en esta verdad que Jesús revela a los fariseos, a sus enemigos. le dice Jesús, vosotros no habéis oído nunca su voz. Estoy muy fuerte, hermanos y hermanas, que son los hombres que conocen la Torá, que conocen el Génesis, que conocen el libro del Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, que conocen los Salmos, que conocen los profetas. Son hombres entendidos en la ley de Dios, hombres que van al culto, que no fallan un sábado. Pero Jesús dice de ellos que no habéis oído nunca la voz de Dios. Y por eso ayer hablábamos como de lo que significa escuchar en la Biblia. escuchar y obedecer a la palabra de Dios. Estos hombres han escuchado, han oído la voz de Dios, pero no la han cumplido. Luego, Jesús deduce que nunca han oído a Dios. ¡Wow! Nunca. Y esto, hermanos y hermanas, debe realmente hacernos pensar, hacernos reflexionar a nosotros. que recuerden, Jesús está hablando a los fariseos, a los doctores de la ley, gente que este libro, la Biblia, la conocen. Por supuesto, el Antiguo Testamento, ¿verdad? Conocen la ley, los profetas, los salmos, los libros históricos. Pero dice Jesús de ellos que nunca han escuchado la voz de Dios. Y nosotros, hermanos y hermanas, ¿cuántos años tenemos de discipulado escuchando la palabra de Dios en la Eucaristía? Escuchando la palabra de Dios en los retiros, y eso uno puede decir también a nosotros nunca hemos escuchado la voz de Dios. Porque escuchamos pero no vivimos. Si escuchamos la voz de Dios cuando la palabra de Dios queda en nuestro corazón, como María que lo guardaba todo en su corazón, el efecto de la escucha es la santidad, sean santos como es santo su padre Celestial. Y sigue Jesús ni habéis visto nunca, o ya lo habéis nunca su rostro. Moisés que veía el rostro de Dios cara a cara y conversaba con Dios como un amigo conversa con su amigo. Ver a Dios su rostro es ser como él, ser santo, como él es santo. Y habita su palabra en vosotros. Y lo cuarto, no tenéis en vosotros el amor de Dios. El verso 41. Entonces, Jesús, hermanos, hermanas, denuncia la hipocresía y la falsedad de estos hombres que están siempre en el templo, están siempre predicando, ayunando, cumpliendo con la ley del sábado, el diezmo, etcétera, etcétera, pero nunca han escuchado la voz de Dios. Nunca han visto el rostro de Dios. La palabra de Dios no habita en ellos y el amor de Dios no está en ellos. Hermanos, caminemos por la coherencia, por la verdad y empeñémonos en guardar la palabra del Evangelio. El criterio de verdad del discipulado auténtico es la vivencia de la palabra de Jesús. Serán verdaderamente mis discípulos si se mantienen en mis palabras. Serán verdaderamente mis discípulos si se mantienen en mis palabras. La humildad la no violencia el servicio la oración la fidelidad la pureza y la mentirad de los limpios de corazón porque ellos verán a Dios la mansedumbre. Y así hermanos hermanas la palabra de Dios sí permanece en nosotros el amor de Dios sí permanece en nosotros. Hemos visto el rostro de Dios y hemos escuchado su voz. Transformemos hermanos hermanas estos nunca de Jesús en algo positivo. si hemos visto si hemos visto el rostro de Dios si la palabra de Dios permanece en nosotros si hemos contemplado el rostro de Dios y el amor de Dios permanece en nosotros porque la palabra de Jesús está en nuestros corazones adorémosle con el corazón de su madre Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro Padre Padre infinitamente bueno infinitamente santo infinitamente amado concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar sentir imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado Amén Padre infinitamente bueno infinitamente santo infinitamente amado concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar sentir imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado Amén Padre 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 infinitamente bueno infinitamente santo infinitamente amado concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar hablar sentir imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado Amén Silencio intimidad presencia adoración 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 ababrú en el ababrú un ababrú Amén, bendito Dios, amén, bendito Dios, amén, bendito Dios. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los signos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Amado, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Amado, te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives irá y nás por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confía. Jesús, en ti confía. Jesús, en ti confía. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, Jesús, bendice a cada ser humano que habita este planeta Tierra. Bendice a nuestros niños y niñas, a los adolescentes. Bendice a aquellos que están al borde del suicidio. que se aferen al Dios de la vida, Jesús. Bendice a los enfermos, a los agonizantes, que dejen este mundo en paz y faltan en la paz de Dios. Bendice al planeta Tierra, Jesús. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.